Quiero decirte que hoy me haces tanta, tanta falta El tiempo se acaba, no puedo sentir, espero un milagro y no verte sufrir Me duele verte así, luchas bastante para vivir No cierres mis ojos, no te vayas de mí, no quiero verte partir Toma mis manos, ostente de mí, mira mis ojos, brillan por ti Quiero decirte que te quiero, solo por última vez, que yo siempre te amaré Imaginarme que ya no estás aquí, me cuesta bastante dejarte ir Ya no verte junto a mí Tu sacia me duele, no estarás aquí El cielo se vio solo para ti, solamente para ti Toma mis manos, ostente de mí, mira mis ojos, brillan por ti Quiero decirte que te quiero, solo por última vez, que yo siempre te amaré Imaginarme que ya no estás aquí, me cuesta bastante dejarte ir Ya no verte junto a mí No verte junto a ti, te quiero, solo por la puta Gracias por ver el video